Esta semana, Dating Corp, si las elecciones presidenciales fuesen hoy, María Corina Machado, Maduro y Benjamín Raúceo, el conde del Huacharo, ¿no? Sí. Y Guaidó también, también estaba Rosales, también estaba Capriles, ¿vos crees que yo tenga posibilidades si me postulo? Por supuesto, por supuesto. Pero es algo tan importante, el acto eleccionario, que hablar de estas cosas es banalizarlo, no entiendo, no lo entiendo. Esas son las primeras preguntas que hay que hacer siempre. ¿Usted considera que está en democracia? Si te dicen que sí, ya la persona tiene un problema. Ya. Cree que la persona, mira, y es increíble entender ese tipo de cosas en nuestra sociedad. Y es como si, fíjate cuando ya estás hablando de esta gente que ya lleva sobre 200 elecciones, cuando estamos hablando de gente formada, que tiene una vida a cuestas. Y viene y dice ese tipo de barbarazaje, ese tipo de pensamiento infantil. Y tú les dices, ¿tú sabías que en Cuba hay elecciones? ¿Tú sabes con cuántos votos ganó ahorita, hace poco, las elecciones el presidente de Bielorrusia? ¿Tú no te acuerdas de cómo ganaban las elecciones Gaddafi o cómo las ganaba José Iba? ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes que también Xi Jinping tiene reelección perpetua? Sí. ¿Tú sabes cómo ganó las elecciones últimas Daniel Ortega? Ya Daniel Ortega llegó a aquellos números maravillosos que tenía José Iba, el 89% y el 90%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que cuando esta tiranía llegue al nirvana de las tiranías pueda hacer eso. Eso es lo que necesitan para terminarlo de entender. No, aquí este proceso funciona dentro del mismo marco revolucionario, pero para esa humillación formal de esa nirvana de las tiranías, de colocar una elección por el 80% todavía le falta. Hay gente que todavía necesita vivir la fantasía antes de que le escupan en la cara otra vez con un número así. Pero yo creo que lo comenté una vez que un muchacho en Argentina defendiendo en un programa de televisión, Cuba, él dice, en Cuba hay elecciones. Y la periodista muy dulcemente le dice, ¿cuántos partidos hay? Uno. ¿A quién le voy a votar al único? Son tan idiotas que no saben defender, aunque sea lo indefendible, por lo menos algún argumento. Es que no tienen, porque si tuvieses argumento de capacidad no sería socialista de base. No, claro. Sí, seguro. Sería dirigente. Porque, mira, para ser socialista hay que ser estúpido, para ser dirigente socialista hay que tener cerebro. Y cerebro para la maldad. Entonces, hay que decir que mucha gente cumple, pues, y llegan a altísimas posiciones. Pero pensar que alguien que acepte un proceso antinatural, como es el socialismo, tiene capacidad intelectual, no. Ya allí hay un par de tornillos sueltos. Y es no entender cómo ese mismo proceso cubre tantas cosas. Yo vivo explicando que la revolución es una sola. Tú sabes que hoy colocaron una foto, debido al atentado en Israel, el conductor que utilizó su vehículo como arma mortal y lo estrelló contra una parada de autobuses, matando a una persona y hiriendo a otras. Entonces, está, por supuesto, identificado y buscan en el Facebook, en la red social donde está este personaje y encuentran una foto de este terrorista usando una franela con la imagen de Che Guevara. Entonces, si ustedes querían buscarle más vuelta a la expresión neocomunismo fundamentalista, a la revolución en una sola, ahí tienen una fotografía que creo que deja claro qué es eso, qué es ese pensamiento tan totalmente deformado. Pero no podemos negar algo que realmente cumple el socialismo. Todo el mundo es igual. Todos están pobres. País que tocan, la pobreza se recontradispara. Entonces cumplen. Cumplen. Ellos cumplen lo que ofrecen. Por eso es que cualquier persona que crea que el socialismo es alguna vía para el desarrollo de esa sociedad es una persona que tiene grandísimos problemas. Lo cierto es que lo único que trae desarrollo general es la libertad. Ah, ¿qué han hecho con la libertad? Muchos la han convertido en libertinaje. De acuerdo. Sí, pero... ¿Qué son? ¿Perdona? Está bien. Hay gente que a la libertad la mal usa. Pero en un gobierno donde hay democracia, donde hay libertad, si no me gusta lo que veo, me voy o grito o peleo o lo que sea. En un gobierno socialista la gente lo único que puede decir es sí, señor. Sí. Y vamos a hablar ahorita precisamente de eso que hablaste de democracia, no me gusta. ¿Qué crees tú que es la democracia que puede ser que nazca del voto con lo que hablábamos al inicio? Con personas educadas por lo que pretenden que lo van a educar. ¿Qué dijo el Verdi en 1800 y pico? Voto calificado. Voto calificado. ¿Cómo podemos lograr eso? Sigue siendo un imposible, sigue siendo una meta realmente complicada de explicar. Pero cada vez se hace más urgente. Cada vez se hace vital para que las naciones no lleguen a este nivel de desastre. Lo cierto es que ese proceso, esa revolución, una sola, ese proceso que ha venido socavando las naciones de una manera total, es socialismo. Ese proceso que cuando tocamos ese punto de la educación, y pusimos ese pico allá cuando el trienio adecuó en el cuarenta y tanto, es eso. Es un proceso total de destrucción del individuo, de degradarlo, de hacerlo vagazo y no de elevarlo. Y es allí donde las cosas tienen que cambiar. Nosotros como ciudadanos tenemos que terminar de comprender que estos procesos buscan la destrucción del individuo. ¿Para qué? Destruye el individuo, destruye la familia, destruye la sociedad, destruye la nación. Busca la destrucción de la nación. ¿Para qué? Para minar la sociedad, para acabar con la familia y que no existe individuo. Funcionan en esa misma razón, en sus dos vías, generando este increíble caos. Venezuela está totalmente destruida. Y Venezuela es muy fácil de reconstruir si entiende de manera clara la necesidad de hacer lo correcto, entendiendo el hecho ideológico, entendiendo lo que vale a Venezuela. Es decir, si nosotros seguimos escuchando a quien no entiende o banaliza los conceptos ideológicos, si nosotros seguimos escuchando a quienes han vestido de democracia esta desgracia, si nosotros seguimos prestándole atención a los generadores de opinión, que lo único que estimulan es el pensamiento de esclavo, ese pensamiento que te dice, esto es lo que hay, qué bueno es el estadio, no te molestes por esto, que esto es una maravilla. Oye, aquellos que te decían, claro, vale, ande, inscríbete en el sistema patria, busca tu carnet de la patria, si te ofrecen algo, tú agarras. Todo ese pensamiento que ha venido degradando al individuo, es eso que llaman oposición. Si siguen apostando a esa oposición, ¿creen que se puede reconstruir la nación? Bueno. Ya en los últimos minutitos te quiero leer algo que escribió Alberti en 1853. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no disierne. Busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. Te dicen discriminador y todo lo que quieres. No, y ahí hay un punto que es adicional. ¿Qué pasa si no podemos alejar del sufragio a personajes como los 911? Ah, sí que esos no eran ignorantes ni eran indigentes. El problema es muy grande. El problema es ideológico. Si no atacamos el problema ideológico, no importan ni siquiera las barreras de hoy hasta un proceso de voto calificado, ni procesos de colegios electorales. Nada de eso alcanza frente al monstruo ideológico. Lo primero que hay que hacer es desnudar el monstruo ideológico, señalar el daño que hace para poder hacer que el individuo, todo, desde el ignorante hasta el letrado, entienda que el socialismo siempre mata. Lamentablemente así.